Música Venir a este campo pues siempre es una alegría y siempre, pues bueno, me dijo que también lo estoy haciendo ya del Valencia, pues probablemente contento. Bueno, nunca se sabe, pero todavía es muy pequeñito, él está jugando, se está divirtiendo y todavía con tres años, imagínate, si le queda todavía por recorrer. Los derbys son partidos muy disputados y abiertos, son partidos que, bueno, pues que se juega pues el ser el mejor equipo, entre comillas, de Valencia. Sí, yo me formé en el Levante, era pequeñito, llego muy pequeño y, bueno, pues yo he sido siempre en Valencia y mi deseo pues era fichado por Valencia y gracias a Dios pues llego ese momento y la verdad que muy contento. Creo que ya lo he enseñado alguna vez, sí, un tatuaje de Murcia no. Hombre, yo creo que los jugadores de Valencia son suficientemente expertos y con muchos partidos, como para que cualquiera les dé un consejo, ¿no? Yo creo que ellos saben lo que se juegan y necesita pues, necesita ganar y necesita hacer un buen partido pues la gente se engancha otra vez y yo creo que, consejo ninguno, yo creo que ellos saben lo que tienen que hacer y saben lo que se están jugando y por tanto pues creo que ganarán un buen partido y ganarán. El año pasado, la temporada fue muy buena y bueno, pues ahora se ha empezado un poco regular con algunos resultados desfavorables que bueno, pues eso hace inquietar a la gente pero yo creo que hay que tener un poco de confianza en el equipo y en el entrenador, en el entorno y creo que el equipo va a ir para arriba, son los mismos jugadores prácticamente. Yo creo que los resultados llegarán. Lo que está claro es que los fichajes son gente también muy joven, que se ha apostado por ellos y yo creo que también es bueno, ¿no? Al final apostar por gente joven que quiere crecer y quiere estar en este proyecto. Por lo tanto, creo que hay que darle un poco de tiempo también a estos jugadores que necesitan, pues bueno, pues adoptarse, acoplarse a un sistema. Estalla y la afición del Valencia se ha caracterizado siempre por el apoyo, por apoyar al equipo en los momentos malos y sobre todo los buenos también, ¿no? Pero los malos es cuando se ve que la afición está con el equipo y yo creo que ahora es un momento que el Valencia está pasando por un momento regular, que es un momento que la gente pues siga apoyando, estando con el equipo y con esa ayuda pues yo creo que el Valencia va a sacar mejores resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!